hola que tal amigos como estan? que tiene gusto de hablar de Facundo Kerr, Miguel Cano, José Valdés y Waterguman, Golpe Chama Mesero, estamos acá ensayando para lo que va a ser nuestra grabación en vivo 2020 en el patio del sonido de Gastoncito Escalada, así que bueno, a estar atentos a todas las novedades, estamos acá ensayando full para que sea un repertorio excelente, así que un abrazo gigante para todos y estén atentos a las novedades. si sabes que soy tuyo, el es mi amor y queremos nuestro anillo.